Querida Roselena, muy buenos días y a todos nuestros amigos televidentes, ya los extrañaba, pero bueno, con mucha energía y con pie derecho, iniciamos la semana. Te comento Roselena y a todos los televidentes, me encuentro en José Mascotti aquí, José Mascotti Maracaibo. En este punto, la noticia en la comunidad ha transmitido lo que sucede aquí, me comentaban los moradores a diarios. Tenemos accidentes y aquí vemos también la muestra, la huella de lo que pasaba aquí. Miren, accidentes de tránsito, la imprudencia, por supuesto, de los conductores, me indicaban que a la semana se daban dos y tres accidentes. Si me pueden ayudar allá al switcher, pasando imágenes que realmente hablan más que por sí solas. Caballeros, buenos días. Un problema que ustedes lo han tenido durante mucho tiempo. Sí, buenos días, señorita. Bueno, parece que puede llegar al fin este caso porque ya han puesto los semáforos. Esto se vino pidiendo hace tiempo. Ustedes tienen constancia de videos, fotos de los reportajes que se han hecho aquí. Entonces, bueno, también por otro lado la imprudencia de los choferes, van a velocidad, no respetan los discopares. Entonces, tampoco les digo que puede estar en la ATM un hombre en cada cuadra tampoco, ¿no? Pero ustedes lo pedían, ¿no? Porque también pasaban asustados, mi querida doña. Imagínense, uno tranquilo en su casa y de un momento el pum del choque. Sí, señorita. Oiga, ya estábamos nosotros ya, estábamos ya, como decir, asustados ya. O sea, con pena también porque, oiga, si no era de mañana, era de tarde. El asunto es que uno estaba a veces almorzando y venían los carros y uno salía corriendo. ¿A qué? A estar viendo a los, ¿cómo se llama? A los heridos, a la gente aquí acumulada, el susto, los nervios. Oiga, pero ya gracias a Dios y a la ATM y a todos que hacen posible esto, que han puesto los semáforos. Y le damos muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, definitivamente una felicidad para toda la comunidad porque se ha implementado un semáforo en esta intersección. José Mascote y Maracaibo, sur de Guayaquil, constantes accidentes. ¿Y saben qué? En esta intersección se tenía un pares grande, pero ni así, dos pares, pero ni así. Se respetaban las señales de tránsito y aquí podemos percatarnos de lo que ocurrió, el último accidente que ocurrió el día viernes. Exactamente, fue el choque más fuerte que ha habido entre una buseta y una camioneta. Entonces, la consecuencia, el poste tirado en el piso, poco de señales sin teléfono aquí en el sector todavía, en ciertas partes. Entonces, esperamos que pasara eso para, bueno, al otro día ya colocar los semáforos. 8 y 28 de la mañana, informando en este punto. Como les comentaba, nosotros salimos en algunos, algunas veces en este punto acerca de los accidentes. Vamos a hablar con el general Alhama acerca de esta implementación del semáforo en esta comunidad. Realmente felices se encuentran todos los moradores. Buenos días, noticias positivas para la comunidad. Dicen por ahí, por fin, pero se dio. Bueno, nosotros aquí esta intersección sí la hemos intervenido. Nosotros, yo estuve aquí hace tres meses más o menos, y aquí se cambió todas las señales verticales. Pusimos pares, inclusive pares de volumen más elevado para que el conductor lo vea. Y, sin embargo, a pesar de eso, se guían los accidentes. De tal motivo que en esa fecha me comprometí que en los próximos meses se iba a poner un semáforo y aquí está instalado el semáforo. Ahora, lo importante es que los conductores respeten. Eso es lo importante, porque tampoco las señales están puestas en las elecciones efectivamente para que se las respeten y de esa manera se evitan cualquier tipo de accidentes. En este punto también se van a encontrar durante unas semanas algunos agentes en este sector. Nosotros cuando instalamos un semáforo en una intersección, por lo general siempre dejamos un agente por un tiempo. ¿Para qué? Para que el conductor se familiarice con la instalación de ese semáforo. Porque hay conductores que transitan por esa vía y muchas veces no conocen. Entonces, el agente está precisamente para instruir. General, se acercan las fiestas, la gente ya está ahí un poquito prendida, encendida. Las compras. Y yo he visto, ya he conduzco y la gente ya está acelerada. Ese mensaje a la comunidad para que se tranquilice, para que respete el disco pare. Tranquilo, no pase nada, para que disfrute Navidad y Nochebuena. Por supuesto. Lo importante aquí es que la ciudadanía, esta fiesta no tenga ningún tipo de inconvenientes ni hechos lamentables que tengan que estar pasando. Lo importante de eso, como usted bien dijo, es necesario que se respeten las señales de tránsito. Es necesario no bloquear intersecciones. Si es preciso, no utilizar muchos vehículos, porque usted sabe que en este tiempo aumentan el volumen vehicular y peatonal. Utilicemos, si en una familia vemos tres vehículos, cuatro vehículos, utilicemos uno. Es decir, de esa manera ayudan a que el tránsito no tenga problemas en las vías. Perfecto, General. Feliz inicio de semana. Por ahí nos encontramos, abogados. Buenas noticias para la comunidad. Y que estas imágenes que estamos viendo en este momento, también lo que ha quedado de este accidente que fue el día viernes, acerca de la imprudencia de los conductores, ya queda en el pasado. Y la implementación de este semáforo en esta intersección, por supuesto, reduzca o ya no se den más accidentes de tránsito en este punto sur de Guayaquil. Usted tiene más información en estudio. Qué gusto por saludarte, Pili. Muchísimas gracias por tu completa información. Bienvenida nuevamente acá. Y tal como tú lo dices, ojalá que con eso se vaya disminuyendo o no haber absolutamente ningún accidente de tránsito. Bien, ya lo veníamos diciendo, lo estamos exigiendo. Y sobre todo, la ciudadanía que se ponga ahí un semáforo, precisamente para evitar aquello. Pero también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Alhama. Ahora, acá si es que no hay una cultura vial, si nosotros mismos no somos responsables de nuestros actos, así llenen de semáforos toda la ciudad de Guayaquil, así sea la salida de su casa o la salida de la casa de Roselena, si no tenemos nosotros una cultura porque vemos diariamente que se pasan las rojas, que no respetan el tránsito de la luz amarilla hacia la roja. Porque dice, cree la gente que la luz amarilla es para acelerar el carro. Y no, es al revés, lo contrario, es para ralentizar el tránsito precisamente del vehículo y aguardar la luz roja, y esperar la luz verde, perdón. Entonces, si es que nosotros no cambiamos esta situación, vamos a tener nuevamente información y notas de algún choque o accidente de tránsito. Así que, bien, felicitaciones para la gente del ATM por poner ese semáforo acá. Y nosotros también llamamos la atención nuevamente para la ciudadanía que tenga o entre en esa cultura vial y no suceda ningún acto negativo en contra de la sociedad. Te mando un abrazo enorme, mi querida Pili, preparando también para lo que se viene en Navidad. Ya sé que ya te vas de relleno, te vas de cerdo, de pavo, de todo. Ya te vas por todos lados, pero al fin y al cabo... Hasta del calentado ya me voy. Oiga, dicen que el 25 de diciembre es el día mundial... No, el primero de enero, ¿no? Es el día mundial del calentado. Qué delicia, definitivamente. Pero eso es muy importante. La fiesta, todo, pero hay que bajar el ritmo al momento de conducir. Así que, tranquilo, si va a comprar el pavo, el chancho, vaya despacio. No pasa nada para que coma y disfruta de la cena y así me invita. Pero, por supuesto, están invitados todos. Dice Rosalena que va a ser un relleno de atún. Vamos a ver cómo sale eso, no lo sé. Se escucha malo, pero hay que ver de las manos de Rosalena qué resulta. Te mando un abrazo y en cualquier momento vamos a estar contigo para ampliar cualquier información que nos tengas en Navidad.